Aitana echa un capote a su suegra Ana Duato en un día muy especial. La triunfita parece llevarse a las mil maravillas con la madre de su chico, el actor Miguel Bernadéau. Parece que lo de Aitana Ocaña y Miguel Bernadéau marcha viento en popa. El noviazgo, que saltó a la luz en el noviembre de 2018, parece consolidarse cada día más, algo que sus dos protagonistas no tratan de esconder. Semanas después de que los jóvenes fueran pichados compartiendo una acaramelada velada en un restaurante del centro de Madrid. Fueron fotografiados entrando en el domicilio de la actriz Ana Duato, madre de Bernadéau. Gesto que delataba que lo suyo era algo más que un simple devaneo amoroso. Este jueves la cantante ha querido demostrar el gran cariño que siente hacia su suegra publicando en Instagram una imagen de la serie Cuéntame. Gesto que acaba de estrenar la temporada número 20, donde animaba a sus seguidores a no perderse el primer capítulo de la serie de T. Bueno, bueno. Esta noche vuelve a las 22 y 40 Cuéntame, escribí a la triuncita sobre una imagen en la que aparece Ana Duato e Imanol Arias. Mi hijo está feliz por su momento profesional y por su vida personal. Decía la actriz a comienzos de año cuando se le preguntaba por la relación de Miguel Bernadéau con la artista. Señal palpable de la buena sintonía que la catalana tiene con la familia de su chico. Ana Duato tiene motivos de sobra para sonreír. Al éxito profesional de su hijo mayor se le suma al suyo propio. Y es que durante la presentación de la nueva temporada de Cuéntame cómo pasó celebrada en el Festival de Málaga se ha anunciado que la ficción contará con nueva entrega. Estrenada en el 2001, los Alcántara llevan 18 años copando un destacado espacio en la pequeña pantalla. Entrañable ficción que narra la historia de todo un país desde la perspectiva de una de las familias más queridas de la televisión. Entrañable ficción. Entrañable ficción. ¡Suscríbete!